Ya estamos de vuelta para continuar con el primer segmento o la primera parte del programa diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Espero no estarlos defraudando porque les había ofrecido que en esta primera parte vamos a entregarles algo refrescante, ¿No? Algo sí que nos alivie. Es una semana muy interesante la que aproximamos a cumplir. Y entonces estamos hablando de cine. Hace un instante hablamos con Daniel Andrade, cineasta, guionista de la película ochenta y siete que está en exhibición en todo el país. Ya las características de la película, ya nos ha participado Daniel, inclusive las explicaciones por qué razón no está en todas las salas de cine. Y ahora vamos a hablar sobre la producción y por eso recibimos a nuestra siguiente invitada. Ella es Anaí Jonaysen, directora de la película ochenta y siete. Anaí, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Una producción ecuatoriana, argentina y alemana. Como que se complica mucho, ¿No? Sí, sí, sí se complica, pero también facilita y y hace que crezca en calidad del proyecto. Nos tomó varios años, conseguimos el el productor argentino, era un un fue jurado aquí en un festival y vio nuestra anterior película y le gustó y nos dijo cuando tengan un nuevo proyecto avísenme porque me gustaría trabajar. Entonces fue una relación que se dio muy naturalmente. Ya. Cuando nosotros escribimos el guión, el personaje de Pablo siempre fue argentino, entonces fue como muy natural buscar una coproducción con Argentina porque íbamos a necesitar actor y íbamos a necesitar algunas cosas. Por ahí se facilita. ¿Por dónde es lo que se complica? Se complica porque son más cabezas, son más 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 cabezas tomando una misma decisión, el tema de la distancia, demandar el material, de traer el material, de juntarse, es más complicado. De todas maneras, a nivel financiero también los tres países confluyen esfuerzos, entonces hay que esperar los procesos de cada país y eso eso también toma tiempo. Una producción de acuerdo a su valor económico, barata, cara, medianamente aceptable, ¿cómo tú lo podrías ubicar? Sí, habría que ver con referencia a qué, ¿no? Desde qué edición se lo hace. Sí, sí, a nivel mundial es, nuestro cine todavía es barato, es de bajo presupuesto. A nivel de Ecuador creo que está en la media, sí es una producción que tuvo, necesita un poco más de recursos porque fue filmada en treinta y cinco milímetros en fílmico, pero también tuvimos bastante apoyo de los países, como te digo. ¿Cómo estamos en la producción cinematográfica acá en el Ecuador? Luego de los años que han transcurrido y de ese despertar, inclusive, que se ha provocado, no solamente en los creadores, los creativos como ustedes, sino en nosotros que gustamos de ir al cine una tarde, un fin de semana. ¿Cómo está? Bueno, siempre es un gran esfuerzo. Es un esfuerzo. No deja de tener esfuerzo. Sí, no, es un esfuerzo sobrehumano, digamos. Muchas veces sí, sobrehumano. Sí, es sobrepasa a una sola persona, no puede ser la empresa de una persona, el cine es una empresa. Claro. De mucha, mucha gente. No solo financieramente, sino creativamente. Recae, el resultado no es, no es, no es, no es, no es el resultado de un solo ser humano, es el resultado de muchas cabezas, de mucho trabajo y de mucha gente, y procesos bien largos. ¿Cuál es la parte más delicada, la que, bueno, si no hacemos esto, no podemos seguir adelante? ¿Cuál es esa partecita en una producción cinematográfica? Yo creo que cada paso, eso, yo siempre le siento al cine como una lucha. No puedes dar el segundo si vas a dar el primero. Y es un, es un, es una lucha por, por lograr, porque siempre puedes dar paso atrás, ¿no? Y decir, bueno, ya no hagamos lo que queríamos, hagamos esto nomás. Es, es como una lucha diaria de, de, de decir, sí, esto es importante y hay que hacer lo que sea para que esté ahí, para que llegue a la pantalla, porque hay muchos esfuerzos que no llegan a la pantalla, que se pelea muchos meses, muchos años, en lograr conseguir algo, llegas a filmar algo y se queda en la edición, o, entonces, que en, en ese proceso, todo lo que quieres que llegue a la pantalla, llegue de verdad, es, es una lucha diaria. ¿Lo burocrático sigue entorpeciendo tarea como la que ustedes se dedican en ahí? Yo no creo, yo no lo veo así. Sí hay papeleos, sí hay cosas que hacer, cuando recibes dinero del Estado, pero yo creo que es justo y necesario, o sea, es dinero del Estado, tienes que, tienes que respaldar y, 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 y mostrar lo que estás haciendo. ¿En esta película hay apoyo estatal? Sí. 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 Nosotros aplicamos, a través del Cenecine. Ya. Nosotros aplicamos a varias convocatorias y en varias convocatorias nos dieron apoyo. La producción ha tenido ya algunos reconocimientos internacionales, ¿cómo es que se llega a tener esos reconocimientos y qué le significan a la película que está ya en exhibición? Sí, bueno, el, el, financieramente un proyecto se va creciendo, ¿no? Tú, tú recibes el apoyo de, de una institución o de alguien o de un, de, de, de cualquier lado y ese apoyo te va sumando cosas y te va dando como prestigio y solidez al proyecto, ¿no? Entonces, el, el apoyo del Cenecine, por ejemplo, no es solo una cosa financiera, también es una, es un, es una, un membrete. Una buena vibra, una buena vibra de más. No, y un membrete de, de, del apoyo del país, de tu país de origen, ¿no? Una película hacia el exterior que tiene el apoyo del Instituto de Cine. Ah, ya, ya, ya. O de la institución de cine. Es un valor agregado. Es, es un valor agregado y es un valor que hace que, es, es una semilla, digamos, que hace que crezca y que confíe a otra gente que está afuera, otros fondos, otras, otras instituciones que apoyan el cine. La película está, ¿cuántas? ¿Dos semanas? Se estrenó el diecinueve de septiembre. Esta es su, sí, tercera semana. Sí. ¿Cómo se mide si puede estar cuánto tiempo en cartelera? Bueno, hay un contrato mínimo con las salas, que normalmente es de dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, depende de la sala, y luego es, depende del público. Ya, si el público sigue demandando, sigue la película. Sí, una vez que está en salas, nosotros acabamos, hacemos ya todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, y ya depende solamente del público. Anaís, ¿se puede vivir del cine en el Ecuador? No sé si del cine, no, no creo que todavía del cine. Nosotros hemos logrado vivir del audiovisual, hacemos audiovisual, eso es lo que hacemos, y el cine es casi un proyecto personal. ¿Desgasta? ¿Te desgasta hacer un producto como estos del cual uno disfruta? Sí, sí, yo siempre, siempre le comparamos como que te pasa un trailer por encima. Cada película es como que hubieras vivido quince años resumidos en poco tiempo, pero el cine también te paga de otras maneras, te lleva a sitios que nunca te hubieras esperado estar, conoces gente que, llegas a gente que no, que no, no tenías planeado en tu vida, digamos, cotidiana, llegar, y llegas, llegas. Quito es una buena ciudad como para filmar, el Ecuador se habla tanto de los sitios, de sus paisajes, de sus veredas, de sus ciudadelas, en donde, bueno, aquí filmar es facilísimo, es así. Yo creo que es el, el Ecuador es generoso en en general, tiene mucho paisaje, y tiene ciudades muy lindas, muy acogedoras, la gente se entusiasma mucho cuando uno filma. Quiere participar inclusive, ¿no? Sí, sí. A veces. Pero, pero, pero además, no. No, el cine, no, sí, el cine es terriblemente invasivo, somos un equipo de cuarenta, cincuenta personas que entran a tu casa, pero así todo hay gente que que feliz te abre las puertas y uno de repente está trabajando en la sala de alguien más y y eso es eso es bien lindo. Estamos en diálogo conversando con Anaí Joneysen, yo le decía, así se pronuncia, decía que ni ella misma sabe cómo se pronuncia, lo importante es que está con nosotros. Ella es directora de la película ochenta y siete, que ya está en las salas de cine, reiterada invitación para que ustedes acudan, la vean, aprendan ese mensaje y destaquen también esa actitud de los de los chicos, y hablando de los chicos, ¿cuál de los tres es el el hijo de ustedes? Pablo, el el sambito, el sambito, que es igualito. Sí, así es, idéntico, y él es el que se va a la Argentina, luego regresa y regresa bien argentino. Un mensaje como para toda la familia, ¿no? Sí, yo creo que que puedes ver como varios tipos de familia, a veces me decían, pero es que los niños son rebeldes, yo decía, no, la familia de Pablo es súper linda, tienen una relación bien cercana, entonces creo que puedes ver una gama de 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 situaciones familiares bien grande. Entonces, ¿ustedes están realizados, creen, con esa producción? Estamos bastante contentos, bastante tranquilos y satisfechos porque hemos hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance técnicamente y y creativamente, o sea, la verdad es que no 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 cedimos en la lucha que te decía, de decir, bueno, ya está, terminémosle, o sea, fuimos hasta el final. A seguir adelante. Y y hay mucho trabajo, mucho cariño en esa película, entonces, sí, estamos. Ana, y ustedes tienen por costumbre, y se han acostumbre, lo considero yo, trabajar con sus hijos, porque no es la primera película en la cual está uno de sus hijos, sino ha habido otras producciones cinematográficas. ¿Por qué razón? Bueno, siempre hemos pensado que es una, como te digo, nosotros nos dedicamos a la audiovisual, es lo que hacemos, lo que estudiamos, y y lo que somos. Pero sobre todo el cine y el audiovisual en general es es una profesión muy muy dura, muy sacrificada, muy de de horarios extendidos de de cosas. Hasta para que los chicos sepan. Entonces, la única manera. Ya. Ha sido que toda la familia esté involucrada. Entonces, el proyecto no es solo del papá que se va y desaparece, no sé qué, o de la mamá que se va miles de horas y no sabemos ni qué hace, sino que es un proyecto familiar, y es la única manera que hemos encontrado de hacer lo que es esto que tanto nos gusta. Era una pregunta curiosa, pero me acabo de encontrar con una respuesta muy inteligente, y además en la cual todos nosotros estaríamos involucrados, ¿no? Porque así como ellos creen que llevando a sus niños van a darles el tiempo que no lo pueden dar en casa, usted también, de pronto en la fábrica, en la sastrería, en la carpintería, los periodistas, podríamos hacer lo mismo. Ahí también se podría encontrar la explicación de por qué los hijos de uno son periodistas, porque claro, está toda la vida junto a su mamá o a su papá que han ejercido el periodismo. No podemos dejarte ir, Anaín, sin que nos participes tu mensaje para quienes todavía no han visto la película y que deberían ver 87. Nada, o sea, simplemente eso, que hemos puesto alma, vida y corazón en el proyecto. Yo sé que el público está un poco desilusionado del cine ecuatoriano y yo le, no sé, por qué, por los números, porque poca gente que está yendo al cine, están yendo poco a poco, pero cuesta. Entonces yo les diría que se animen, que confíen, está bien la película y les va a gustar. Soy segura que se van a llenar las salas y si no se llenan no saben de lo que se pierden. Muchísimas gracias a Anaí Jonaicen, director de la película 87, una producción nacional hecha a nuestra medida, hecha a nuestra idiosincrasia. Además, gracias entonces a esta primera parte del programa con la participación de Daniel Andrade y Ana Jonaicen. Les dejamos en compañía de importantes mensajes porque en la segunda parte vamos a estar hablando sobre el día de la negritud. Por eso hemos invitado a la asambleísta Alexandra Ocles, ella es representante nacional por Alianza País e integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Estos mensajes y volvemos.